Y me da miedo vivir, si no me entregas tu amor, que la glía de mi corazón se sienta volviendo por ti, también me viene a morir, si tú me dices adiós, 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 confieso, que muera cada vez que te despides tu alumbres a la medir. La vida se me vuelve maravilla, y con mucho coral, para que más ganas de desarte. Recuerdo que mi ánimo es la vez que me contaste que tu novio te doy. Fue la primera vez que tu tristeza, que me estaba dando, sabía que yo te consolaría. Me dejame más pensar lo que con algo no serrón, y me da miedo vivir, si no me entregas tu amor, Me dejame más pensar lo que con algo no serrón, mientras sigo en tu vida no esperó, por favor, que me da miedo el corazón, si me estás dando el mandamiento y no lo creerí, que no voy a meter en tu emoción, que está a punto de notar, y no pienses así, mira el bolito, el bolito dice, y me da miedo vivir. Si no me entregas tu amor, me da miedo el corazón, que está a punto de notar, y no me prefiere morir, Si tú me dices serios, no me has besado, y con el físico enamorado. No me da pena decir que aún te quiero, que aún te amo, que te recuerdo, y que te amo, Y que te extraño, cuánto te extraño, cuánto te extraño. No me da pena decir que aún te quiero, que aún te amo, que te recuerdo, y que te extraño, Cuando te extraño. No me da pena decir que aún teola, con este cielo azul, que en nuestro cielo Porque no vienes, y te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca se usan Y para tu arte mi feliz amor Aquí me tienes, guardando por todo mis cumplimientos Así cuando te viva triste que nunca Y para tu arte mi feliz amor Sabes que mi vida la teño en tus manos En suerte la teño en tus manos Y para tu arte yo te necesito Y tú eres mi destino Y te dice que te he hecho en esta vida Y para tu arte mi feliz amor